Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Camila Andrade demanda a su ex y Daniela Aránguiz la destroza, le ponías los cachos con Kaminsky. Daniela Aránguiz arremete, Camila Andrade te pasaste, demandar a tu ex por 9 millones es ser mal agradecida. Esta semana, Camila Andrade interpuso una demanda contra su expareja, Gerardo Zavala, ante la inspección del trabajo, provocando una ola de reacciones y generando la furia de Daniela Aránguiz. Según la periodista, Cecilia Gutiérrez la exconductora de Caja de Pandora, está solicitando una indemnización de 9 millones de pesos, alegando despido injustificado y vacaciones no pagadas, además de otros problemas relacionados con un local de uñas que iba a abrir en verano, pero nunca se concretó. Ella reclama que trabajó desde noviembre hasta mediados de marzo, pero el local abrió recién en el verano, a finales de enero o principios de febrero, porque antes estuvo en proceso de habilitar el espacio, explicó la comunicadora. Asimismo, Gutiérrez indicó que antes de llegar a la inspección, Gerardo le había ofrecido pagarle alrededor de 600 mil pesos por los días trabajados, pero Camila consideró insuficiente esa cantidad y no aceptó. Daniela Aránguiz también se ha manifestado en este contexto, expresando su opinión de manera contundente sobre la situación. Daniela Aránguiz se manifiesta con dureza. En este contexto, Daniela Aránguiz, amiga de Zavala y con quien incluso se le vinculó hace unas semanas, expresó su opinión de manera contundente. Camila Andrade, te encuentro enferma, enferma de patuda. No puede ser que tu pololo de 8 meses, te haya puesto o habilitado un local para que trabajaras en conjunto con él, para ayudarte, porque le llorabas que en la red no te pagaban, comentó la panelista en el programa, sígueme, recordando que el empresario intentó apoyarla en un momento económico difícil. El local ni siquiera se había abierto cuando tú a él le ponías los cachos con Kaminsky. Te llevó de vacaciones con todo pagado, porque ni siquiera llevaste 10 lucas para tomarte un café. Y más encima los demandas por 9 millones, te pasaste, añadió la autodenominada Carecuica. Para finalizar, Aránguiz expresó, ¿Cómo le vas a cobrar a tu pololo, que más encima la tuvo viviendo en la casa de él, sin comprar un kilo de pan? Eso es ser mal agradecida.